¿Qué es el colesterol? Reduce el colesterol malo consumo de limón y jengibre El colesterol es una sustancia química generada por nuestro organismo a través de la función del hígado y, en sí, se trata de un compuesto esencial para el funcionamiento óptimo del cuerpo, de ciertas hormonas, de los ácidos digestivos y de las estructuras corporales. ¿Qué es el colesterol? Dependiendo de la estructura que los componga, el colesterol puede ser bueno, o HDL, malo, o LDL, o la combinación de ambos, total. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué es el colesterol alto? L, en mujeres. El padecer este trastorno le indica al paciente que está en un alto riesgo de sufrir problemas de salud graves, en especial en todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Unos niveles de colesterol alto a los que no se les dé control, pueden dar lugar a un accidente cerebrovascular, una cardiopatía y otros problemas asociados. Además, aquellas personas que fuman, que sufren depresión arterial alta, diabetes o obesidad, protencion los efectos negativos de este lípido en la sangre. ¿Cómo se puede reducir el colesterol? ¿Cómo se puede reducir el colesterol? Es un sistema farmacológico que debe ser complementado con dieta y ejercicio. ¿Cómo se puede reducir el colesterol alto? Pero, además de eso, también hay remedios naturales que se pueden tener en cuenta, ya que le proporcionan al organismo los nutrientes que necesita para eliminar el exceso de esta sustancia. El zumo de limón y jengibre es uno de esos buenos tratamientos alternativos que aparecen en los libros de medicina natural para controlar este problema. ¿Conoces sus beneficios?. Zumo de limón y jengibre. Los jugos o zumos de origen natural son una de las formas más comunes y eficaces de aprovechar los nutrientes que pueden combatir el colesterol. El que se prepara con limón y jengibre es uno de los más efectivos, ya que ambos ingredientes tienen compuestos antioxidantes que actúan sobre el colesterol elevado y lo eliminan de las arterias. ¿Cuáles son los beneficios del limón?. El limón es famoso por su alto contenido de vitaminas e otros compuestos antioxidantes que pueden mejorar la salud en muchos aspectos. . Contiene cantidades importantes de fibra, vitaminas y minerales que apoyan la limpieza de los vasos sanguíneos, impidiendo que el colesterol se pegue de las paredes de las arterias. . También se valoran sus cualidades alcalinas, que reducen la acidez del cuerpo para que los órganos vitales trabajen en óptimas condiciones y el metabolismo se lleva a cabo sin dificultades. . ¿Cuáles son los beneficios del jengibre?. El jengibre tiene más de 21 antioxidantes que puedan ayudar a impedir la peroxidación lipídica. . Este mecanismo reduce de forma significativa los niveles de colesterol bueno, razón por la cual se requiere controlarlo. . Por otro lado, al ingerir jengibre de forma regular, se impide que el hígado sintetice el colesterol malo proveniente de los alimentos. Receta de zumo de limón y jengibre. . Este zumo natural concentra las propiedades de estos dos ingredientes para reducir el colesterol. . Su elaboración es muy sencilla y tanto el limón como el jengibre son muy fáciles de adquirir en el mercado. . No te lo pierdas. Ingredientes. . 1 limón. 2 cucharadas de jengibre rallado . 1 vaso de agua . Preparación. Paso 1. Pela el jengibre y ráyalo. . Paso 2. Exprime el limón. Paso 3. Lleva todo a la licuadora y añade un vaso de agua. Paso 4. Bátelo todo. . Tras obtener una mezcla homogénea, sírvelo y tómalo recién hecho para aprovechar al 100% todas sus propiedades. . Recuerda que su consumo debe ser frecuente y se debe apoyar con una buena alimentación para poder obtener buenos resultados. . 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 Gracias por ver el video.